Señor, ahora que estás aquí, quisiera hablarte de frente, contarte lo que viví, dejar llorar al silencio, tenerte cerca de mí, por eso quiero tu ayuda, por eso quédate aquí. Señor, no encuentro la solución, que no me traiga problemas, me invade la indecisión, y quisiera hallar las palabras, que siempre tengan razón, por eso quiero tu ayuda, quédate en mi corazón. Señor, vale la pena seguir, vale la pena jugarse, vale la pena sentirse vivo. Vivo, Señor, nunca te apartes de mí, que este momento es eterno, para que sigas aquí, en mí. Señor, yo quiero un mundo mejor, quiero un mundo diferente, un mundo sin depresión, un mundo lleno de puentes, lleno de cartas de amor, por eso quiero tu ayuda, quédate en mi corazón. Señor, Señor, vale la pena seguir, vale la pena jugarse, vale la pena sentirse vivo. Vivo, Señor, nunca te apartes de mí, que este momento sea eterno, para que sigas aquí, en mí.